Vamos a nuestro compañero Mauricio Durán, ya la ANDE tiene, estoy tratando de ver aquí los datos, tiene un reporte acerca de lo que pasó anoche con el temporal. En principio estamos hablando de al menos 72 alimentadores que quedaron fuera de servicio, hay mucha gente que todavía no tiene luz en este momento y hay gente que recién ahora está recuperando la energía eléctrica. Pero vamos rápidamente hasta Mauricio Durán para que nos pinte el panorama de lo que ocurrió entre anoche y esta madrugada. ¿Qué tal Mauri? Buen día. Así es compañeros, muchas gracias. La ANDE reportó que los vientos registrados el día de ayer durante la tormenta alcanzaron los 120 kilómetros por hora, prácticamente en todo el territorio nacional. Solamente en la área metropolitana estamos hablando de 72 alimentadores que quedaron fuera de servicio a causa de caída de árboles, también de cartelería y de chapas que volaron de los techos de las casas específicamente, pero que al momento de hacer el reporte ya unos 11 alimentadores nada más quedaban fuera de servicio y hablamos de unas 9.000 a 10.000 personas aproximadamente sin el servicio de energía eléctrica. Acá se espera que para las 10 y media, 10 de la mañana aproximadamente, ya estos servicios sean repuestos. Al respecto hablaban los responsables de la ANDE. A esta hora tenemos un normalizado, un alto porcentaje, solo tenemos 11 alimentadores en forma parcial. Después ya están todos normalizados. Las zonas afectadas son Barrio Parque, las más afectadas San Lorenzo, Itagua, Guarambaré, Villeta. Y aproximadamente a esta hora tenemos entre 9.000 y 10.000 usuarios todavía sin luz, afectados por estos cortes parciales que todos ya están detectadas las averías, ya están trabajando los técnicos de mantenimiento en la zona. Estimamos que para las 10 de la mañana estas averías ya vamos a normalizar y meter todo en servicio. La meta de la ANDE es restituir todo el servicio en media tensión para el día de la fecha. Para el efecto se está activando un código rojo de emergencia donde tendremos 50 cuadrillas de apoyo de funcionarios que normalmente no están en la operación. Son funcionarios que cumplen otras funciones, pero fueron entrenados para en caso de emergencia salir a apoyar los trabajos de atención de reclamos. Para lograr terminar los trabajos antes de las 10.30 de la mañana, como dijeron los responsables de la ANDE, se ha dispuesto un operativo de emergencia que incluye a trabajadores de la ANDE que generalmente están operativos aquí en la central o en otros puntos del país y que no salen a las calles, pero fueron entrenados para esto. Entonces, con este tipo de situaciones, lo que hacen estas personas es salir a las calles a apoyar a los que se encaran justamente de la reparación de cables y demás. Por el momento es todo. Volvemos a estudios.